Listo Natalia se fue lejos Se pasaron no? Pues yo, yo estaba siguiendo a Natalie pero creo que mejor me quedo con ustedes Yo estoy acá, mira ya viste? Estas rodeada? Si me estoy disparando Algún señor que anda corriendo acá Oh! Se me quemaron las balas Ya esta, ya fue No tengo armas Necesito armas? No tengo una pistola Ah, es donde hay armas Si hay más armas Ah, exactamente Supuse que era ahí Ahí voy, voy, voy No se hace cuanto a mi hermano No se hace cuanto a mi hermano No se hace cuanto a mi hermano Ah, yo porque no tengo armas No puedo creer que no tenga pistolas Ahorita las alcanzo, esperame Si Te Te mataron? No No Es que Me fui a buscar armas Pero me agarró uno Y ya me perdí Huyendo Es que no tengo nada Nada literal Ya está Al menos un machete Ya encontré No No manches ni una What the heck Ah por fin Una metralleta Ahora si ya voy para allá Es que casi no hay arma no sé por qué Creo que todos cayeron donde estábamos nosotros Creo que aquí hay un arma Y creo que puedo regresar Ah no se me quiera Escucha bien perro en mi bocina Cuidado con el radar Voy para allá Tengo botiquín ¿Quieres botiquín? Ok Estamos juntos Los tres ¿Dónde? ¿Quieres otro botiquín? ¿Estás full Aquí hay un casco nivel 3 Por si quieren Ah yo voy Ah bueno ya lo agarró Yo agarro ese 2 ¿Qué vas a dejar? Agárralo y yo agarro ese 2 Ya está Ya está Con eso Ah voy a agarrar el jeep Listo Ahí voy Ahí voy Ahí no Fallé ¿Qué vas a dejar? Ouch ¿Para dónde? Tú dime para dónde O seguimos a Ariel Digo ¿Cómo se llama? A Guille ¿Puedo subirme? Sí Sí a ver Mejor alguien que más maneje Alguien que maneje No tú maneja Tú maneja Ahí está Ahora sí Vámonos Vamos 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 a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No la veo. Está esperando. ¿Murió? Ahí está. Ah, no se ve que se puede hacer eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi. Voy por él. Ah, son dos. Ah, me mataron. ¿Y está reviviendo a su amigo? ¡Ah! No, olvídenlo, olvídenlo, porque ya me ganó él. Bye. ¿Cuántos eran? Ya morí, definitivamente. ¡Oh, no, Guille! ¡Vamos a hacer tú puedes! Bye. Buena esa, Guille. Toma tu like. Vámonos. Bueno. Fue un placer. Ahí te vamos. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!